Buenos días, jóvenes. La última clase que tuvimos, vimos la integral de Fourier. Vimos cómo es que nosotros pasábamos de las series de Fourier, cuando teníamos valores propios discretos, una sucesión de ellos, al caso en el cual ya los valores propios no eran discretos. Entonces, convertíamos la serie de Fourier en una integral. Veamos un problema que nos lleva a ese caso. Entonces, este es el problema de la propagación de calor en una barra infinita. El problema consiste en lo siguiente. Hallar la ley de distribución del calor en una barra homogénea. Si conocemos La distribución inicial de calor Bueno, de temperatura Esto, lógicamente, para un tiempo T igual a c Bien Vamos a ver lo siguiente. Vamos a considerar, en primer lugar, tenemos nuestra barra Y vamos a considerar que la barra es infinita Entonces, lo primero que nosotros tenemos es lo siguiente. Este es nuestro eje x Y vamos a considerar que la barra es infinita. Se va hacia el infinito. Hacia el infinito se va por ambos lados, jóvenes, por si acaso. Es decir, nosotros no vamos a tener condición de contorno o frontera en estos lados. Las únicas condiciones de contorno van a ser en nuestros extremos. ¿Está bien? Cuando nosotros decimos que algo es infinito, normalmente nos referimos a que es lo suficientemente larga como para poder nosotros evaluar también solamente una dirección. Entonces, además podemos, vuelvo a repetir, despreciar qué es lo que sucede en los extremos. Entonces, a ver, otra cosa. Nos dicen que tenemos una distribución inicial de temperatura. Esta distribución inicial de temperatura, es decir, es un valor u de x, vamos a considerar que es absolutamente integral. Entonces, formulamos el problema. Vamos a ver la formulación. La formulación significa plantear las ecuaciones. Entonces, se pide hallar la función u que depende de x y depende de t. definida para un x que se encuentra entre menos infinito y entre más infinito y para tiempos mayores o iguales a cero. Comenzamos desde cero. que satisface la siguiente ecuación. La derivada de u con respecto a t es igual a un al cuadrado, la segunda derivada de u con respecto a x. Los jóvenes, tengan en cuenta de que nosotros estamos aquí considerando que no hay fuentes térmicas dentro. ¿Está claro? No están, hay fuentes térmicas dentro. Adicionalmente, nos dicen que la temperatura dentro de la barra en el instante inicial, cuando t es igual a cero, es una función conocida. Entonces, nosotros tenemos estas dos condiciones, o sea, la ecuación y la condición. Vamos a decir que este es uno y este es dos. Y algo que es sumamente importante, jóvenes, donde esta función que nos da el valor inicial de la temperatura es absolutamente integrable. Ustedes ya saben que el decir de que sea absolutamente integrable significa lo siguiente. El valor absoluto de f de x de dx desde menos infinito hasta más infinito es menor que infinito. Es un valor finito. Eso nos garantiza que la función en sí también sea integrable. ¿Está claro? Bien. Entonces, nosotros tenemos este problema. Este es el que vamos a resolver. No tenemos absolutamente nada más. Hemos dicho, vuelvo a repetir, de que los extremos están en el infinito, están muy lejos. Nosotros no podemos garantizar qué es lo que pasa ahí. También vamos nosotros, en este caso, a despreciar. Vamos a suponer que está térmicamente aislada por el extremo. Es decir, no existe nada que nos pueda dar una condición de contorno en este borde. Está bien. Solamente es a lo largo de x. Imagínense, como es muy largo, es una barra, podemos considerar que simplemente es un hilo. Está bien. Vamos a tener esa consideración. Bien. Entonces, solucionemos. Usamos el método de separación de variables, también conocido como método de Fourier. Para usar el método de Fourier, nosotros decimos de que esta u de x coma t es igual al producto de dos funciones. Una que depende solo de x y una que depende solo de t. Entonces, si nosotros reemplazamos estas dos ecuaciones, encontramos nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuáles son? Tenemos t prima de t, es igual a un mu al cuadrado, en todo caso, aquí vamos a ponerlo mejor de una vez así, más t de t igual a cero. Esta va a ser nuestra ecuación cuatro. Y la otra tenemos x dos prima de x más mu de x igual a cero. Esta es nuestra ecuación cinco. Muy bien. De aquí nosotros resolvemos. Lo primero que podemos decir es que de aquí obtenemos de que esta función que depende solo del tiempo es igual a una constante e a la menos mu al cuadrado por t. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos nosotros una primera ecuación. Ahora, de aquí nosotros vemos algo que es importante. Este mu tiene que ser mayor que c. ¿Está bien? O en todo caso, mayor o igual que c. No puede ser negativo, porque si fuese negativo yo tendría de que esto puede crecer exponencialmente, lo cual nos llevaría a un valor infinito y significaría de que la temperatura crece infinitamente en los extremos. Eso no es posible. Entonces, nosotros tenemos que el mu es valor que cero. Entonces, nosotros vamos o podemos afirmar que el mu es igual a un lambda al cuadrado con este lambda mayor o igual a c. El hecho de que lambda sea, no necesitamos que sea mayor o igual que cero, pero con los valores negativos al obtener el mismo mu, no tiene sentido que analicemos esos otros valores. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Continuemos entonces. Nosotros, por lo tanto, tenemos que la función que responde a t, vamos a tomarla de esta forma, como un e a la menos lambda al cuadrado al cuadrado t. Ya no ponemos, jóvenes, la constante c, porque más adelante vamos a tener constantes que la van a absorber. ¿Está bien? Resolviendo la ecuación 5. ¿Cuál es la ecuación 5? La ecuación 5 es esta, es una ecuación bien conocida, es el movimiento armónico simple. Nosotros obtenemos que nuestra función x es igual a un coseno de lambda x o es igual a un seno de lambda x. Eso es lo que nosotros obtenemos cuando resolvemos la ecuación 5. Por lo tanto, ahora, ambas pueden ser soluciones plenas porque no tenemos ninguna condición, jóvenes, y eso es algo importante. No tenemos ninguna condición en los extremos con respecto a x. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, para cada valor de lambda que sea mayor o igual a cero, obtenemos las siguientes soluciones. No triviales. De nuestra ecuación 1. Vamos a tener un u. Voy a poner una rayita arriba. sublambda, sublambda, que es una función de x y de t, y voy a decir que esto es igual a e a la menos lambda al cuadrado al cuadrado t, multiplicado por el coseno de lambda x. Y voy a tener otro u con dos rayitas arriba. También depende de lambda x, t, igual a e a la menos lambda al cuadrado al cuadrado t, seno de lambda x. Ambas son soluciones de la ecuación inicial. Entonces, dado que nuestra ecuación es homogénea, ¿está bien? Dado que 1 es una ecuación homogénea, nosotros tenemos que la superposición o la combinación lineal de estas soluciones también es solución. Y eso es lo que vamos a construir. Entonces, nosotros tenemos que un u lambda x, t, podemos construirla como un a lambda. Esto es igual a un a lambda, e a la menos lambda al cuadrado al cuadrado t, coseno de lambda x, más b lambda, e a la menos lambda al cuadrado al cuadrado t, seno de lambda x. Entonces, vuelvo a repetir, hemos obtenido esta solución sin hallar ninguna condición de frontera. Esta solución se cumple para cualquier lambda mayor que cero, mayor o igual que cero. No tenemos limitaciones para lambda. Entonces, esta se cumple, en todo caso voy a poner mejor lo siguiente. Esta solución de 1 para cualquier lambda que sea mayor o igual que cero, ¿está bien? Y lambda puede ser, en consecuencia, cualquier valor no negativo. Bien, entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Dado que lambda puede tomar cualquier valor no negativo, la solución general va a ser la suma de todas estas posibles soluciones. Significa que nuestra u, la que estamos buscando, de x, t, va a ser igual a la suma de todas las soluciones para todos los valores posibles de lambda. Aquí tenemos a lambda e a la menos lambda al cuadrado al cuadrado t, coseno de lambda x, más b de lambda e a la menos lambda al cuadrado al cuadrado t, seno de lambda x. Todo esto con respecto a x. Ah, no, disculpen, con respecto a lambda. Esta es nuestra ecuación número 7. Muy bien, ya hemos encontrado la solución. Ahora, esta solución, vamos a verificar que 7 es solución de 1. ¿Está claro? Vamos a verificar ahorita de que 7 es solución de 1. Verifiquemos que 7 es solución de la ecuación 1. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, voy a copiar nuestra función para tenerla ahí presente y vamos a tener u' o en todo caso, disculpen, u sub t, la primera derivada con respecto al tiempo de x de u. Esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta t. Disculpen, 0 hasta el infinito. Y aquí nosotros tenemos que derivar. solamente depende de t estos factores. ¿Está claro? Solamente dependen de t estos factores. Entonces, vamos a tener nosotros aquí a de lambda multiplicado por menos lambda al cuadrado al cuadrado e a la menos lambda al cuadrado al cuadrado t coseno de lambda x más b de lambda Jóvenes, aquí yo estoy simplemente derivando hay que tener en cuenta que la integral es impropia. Entonces, que la integral sea impropia significa que no siempre nosotros vamos a poder integrar o sea, meter la derivada dentro de la integral. Eso va a depender del tipo de funciones que nosotros tenemos. ¿Está claro? Por favor, les pido que ustedes revisen esos análisis. Tenemos esto. Ahora, por otro lado, tenemos la segunda derivada con respecto a x x, x,t aquí voy a tener la integral desde cero hasta el infinito. La integral es con respecto a lambda. Entonces, puedo de la misma forma derivar con respecto a x, solamente estos se derivan con respecto a x, el coseno y el seno. La segunda derivada es el mismo valor, solo que con signo negativo y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. a lambda menos lambda al cuadrado e a la menos lambda al cuadrado o al cuadrado t por seno de lambda x más b lambda por menos lambda al cuadrado e a la menos lambda al cuadrado o al cuadrado t seno de lambda x y todo esto derivada con respecto a lambda. Entonces, nosotros reemplazamos en 1 y obtenemos lo siguiente, que la derivada de u con respecto a t es idéntico a al cuadrado la derivada de u con respecto a x. Es decir, hemos verificado que efectivamente es solución. Muy bien. Entonces, 7 es solución de 1. ahora nos queda solamente por allá los coeficientes. Para hallar los coeficientes tenemos que reemplazar la condición inicial. Hallemos los coeficientes usando nuestra ecuación 2. la condición inicial. ¿Eso qué significa? Que nuestra función f de x es igual, hemos dicho, a u en x, 0. Cuando el x vale 0, eso nos va a dar la integral desde 0 hasta el infinito a lambda. cuando vale 0, esto vale 1. Entonces, nos queda solamente coseno de lambda x más b de lambda seno de lambda x. d de lambda. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos aquí es de que f de x es la integral de Fourier. ¿Está bien? Con respecto a estos coseno y lambda. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Nuestros valores de a lambda y b lambda los podemos hallar como los coeficientes de la fórmula integral de Fourier. f de tau coseno de lambda tau d de tau y este b de lambda es igual a 1 sobre pi integral desde menos infinito hasta más infinito f de tau seno de lambda tau d de tau. Entonces, nosotros tenemos que la ecuación 7 con estos resultados 8 nos dan la solución que nosotros estamos buscando. Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Quiero entender cómo es que nosotros utilizamos la fórmula de Fourier y la integral de Fourier y la integral Sí, profesor. Entonces, lo importante es lo siguiente. Cuando no tenemos condiciones que nos permitan establecer esta sucesión completa numerable de los valores propios, cuando tengamos de que puede tomar cualquier valor, está bien, cualquier valor mayor que cero en este caso, es muy probable que la solución la tengamos que presentar en forma de integral de Fourier. ¿Está bien? Y solamente para acabar esto, solamente para acabar esto, nosotros tenemos bueno, hay todavía una serie de transformaciones que podemos hacer de esta solución, pero no la vamos a hacer en este momento, tal vez más adelante les muestro. Lo que sí les quiero mencionar es lo siguiente. En la forma compleja, la integral de Fourier se expresa de la siguiente manera. Uno sobre dos veces pi integrales de menos infinito hasta el infinito, voy a poner un c de u e a la i u x de u. ¿Está bien? Es decir, una función f de x la expreso de esta manera, donde nosotros tenemos de que este c u es igual a menos infinito, la integral desde menos infinito hasta más infinito hasta más infinito de la función que queremos expresar como integral de Fourier por e a la menos i u t d t. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, con frecuencia, o sea, esta es la fórmula integral de Fourier, esto que está acá, es la fórmula integral de Fourier cuando trabajamos con estas funciones exponenciales. ¿Está bien? En este caso, a esta que está acá, se le suele llamar la transformada de Fourier. ¿Está claro? Entonces, la transformada de Fourier la hemos obtenido en este momento a partir de la fórmula integral de Fourier. Lo que suele suceder es lo siguiente, de que este uno sobre dos pi que está en esta fórmula se suele trasladar aquí, pero de esta forma. Y entonces, esta es la transformada de Fourier y en este caso, nosotros ya no escribimos el uno sobre dos pi acá, sino que lo que escribimos es aquí también la raíz cuadrada. Es decir, lo desdoblamos, se suele desdoblar. La forma en que lo escribí hace un momento es correcta. Esta forma también es correcta. Diferentes textos, diferentes libros utilizan cualquiera de estas dos notaciones. Nosotros vamos a utilizar esta que está acá. ¿Esto que no he entendido, jóvenes? Entonces, si no hay preguntas, esto es una aplicación de las integrales de Fourier y vemos cómo estas también nos llevan al concepto de transformada de Fourier. de Fourier. ¡Gracias!